¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio informativo. Desde la sala de redacción de la prensa en África les presento las noticias más importantes de este jueves. Comenzamos. El presidente salvadoreño Nayib Bukele dirigió un mensaje a la nación en cadena nacional en el que acusó a la comunidad internacional de financiar actividades desestabilizadoras en contra de su gobierno. El mandatario se refirió el 15 de septiembre a las multitudinarias manifestaciones que diferentes sectores de la sociedad realizaron en la capital del país. Dijo que en los dos años y tres meses de su gobierno aún no se ha usado gas lacrimógeno en contra de manifestantes. Sin embargo, no descartó que algún día llegue a ser necesario. Además, aseguró que en 30 días presentarán una reforma al sistema de pensiones. Anunció la construcción de un hospital en la zona norte del municipio de Nejapa y la reconstrucción del hospital Rosales. El Ministerio de Salud decretó como información reservada el Plan Nacional de Salud, incluyendo anexos por tercer año consecutivo. La justificación, según el Ministerio, es el artículo 19, literal E, de la Ley de Acceso a la Información Pública. En este literal se clasifica como información reservada, la que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva. Ante estas y anteriores acciones, el gremio médico cuestionó la decisión del Ejecutivo de esconder dichos documentos, incluso afirmando que no hay un plan, sino trabajo improvisado. El Ministerio también ha declarado como información reservada la relacionada al Plan de Vacunación contra el COVID-19, los procesos de adquisición de las vacunas y el registro de las cabinas que fueron construidas para tal propósito. La prestigiosa revista estadounidense Times publicó su recuento anual de las personas más influyentes. Desde esta edición destacó al presidente Nayib Bukele, aunque no por las razones que el mandatario hubiese querido. En 2020, Bukele entró al Parlamento rodeado de soldados para presionar a los diputados que aprobaran su presupuesto. En mayo ordenó la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y ahora los magistrados impuestos han aprobado la reelección presidencial. Fue lo que la publicación dijo sobre Bukele. Esta revisión crítica la compartió con el expresidente estadounidense Donald Trump, a quien Times destaca por desestabilizar el sistema democrático de su país. Y el exdiputado del FMLN, Efraín Bernal Chévez, esposo de la comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos, fue designado como el nuevo embajador de El Salvador en Italia, según una publicación hecha por el periódico digital El Faro. El Ministerio de Relaciones Exteriores no ha hecho oficial el nombramiento. Sin embargo, el pasado 5 de septiembre se presentó como nuevo embajador en Italia durante un evento público realizado en Roma. Carolina Recinos fue incluida el pasado mes de julio en la lista Engel, difundida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la cual son incluidos todos los funcionarios del Triángulo Norte, señalados por estar involucrados en actos de corrupción. De nuestra parte ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias.